La verdad es que nosotros, como organizadores del Campeonato Nacional de Rally, en conversación con el Touring Automobile Club paraguayo desde ya principios de año, a nosotros nos correspondía hasta el Rally de Carapé, igual a la organización de las fechas, ¿verdad? El Rally Trans-Incapúa siempre tenía que encargar el Touring Automobile Club con el CED, el Círculo Internacional de Volantes. Ante la necesidad de ir ya trabajando porque ya llegaba la fecha, bueno, entonces nos pidieron que por favor volvamos y que trabajemos de vuelta en compañía, ayudando al CED en la coorganización. Nosotros organizamos un evento, los eventos que organizamos son de alto riesgo. En los eventos que nosotros organizamos no podemos tener ningún tipo de falla, porque una falla puede repercutir de manera bastante delicada. Nosotros por sobre todo nos conectamos mucho en la prevención. Para que nosotros podamos tener un trabajo de prevención necesitamos tiempo, trabajamos con tiempo, ¿ok? Bueno, el Touring nos solicita que acompañemos de vuelta, tenemos la infraestructura, tenemos un grupo de más de 45 centros de volantes del interior del país que trabajan en seguridad, los famosos y comúnmente conocidos como Guarda Rally. Y nos pusimos en campaña, ¿listo? Hablamos de vuelta con la gente del Círculo del Carnaceno, con una persona espectacular, excelente, una voluntad impresionante. No así con su presidente, con su presidente nunca pudimos conversar, jamás nos recibió. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Trabajamos en la ruta, diagramamos todos los caminos por donde competir, por donde correr, y nosotros levantamos la hoja de ruta, lo que nosotros le llamamos hoja de ruta, que se utiliza ¿para qué? Para que los pilotos puedan, también ellos, hacer su hoja de ruta, y nosotros desde la seguridad, trabajar una vez que estamos ya en competencia, tanto con la policía, con los bomberos, con las ambulancias, con los guarda rallies. ¿Cuál es el objetivo de la hoja de ruta? Es tratar de evitar en lo posible las zonas pobladas. Segundo, todos los caminos alternativos por donde nosotros vamos a competir, nosotros ponemos ahí gente que jure para que no haya movimentación una vez que empezó la carrera. Bueno, todo eso lo realizamos, y ya quedó, y acordamos solamente este jueves, ayer, ir a corregir nuestra hoja y terminar el último sector, que era la Power Stage, que no tuvieron tiempo de hacer, por A, B, C o D, motivo, yo no sé por qué no tuvieron tiempo, era ayer ir a completar ese último sector, y ya nosotros volvíamos a Asunción a preparar todo lo que implica organización, kilometraje para los pilotos, hoja de ruta, y un montón de factores administrativos que hacen a la carrera, porque nosotros deberíamos trasladarnos de vuelta a encarnación ya el día miércoles. Ayer nos encontramos con la novedad de que se cambiaba una etapa de la carrera. Nosotros teníamos tres etapas. Una era la super especial nocturna, la otra, esa era la del viernes de noche, la del sábado, era correr por los caminos de Alborada, que son los caminos más lindos que hay en Paraguay, que son los caminos que a los pilotos les encanta correr. Y la tercera etapa eran los dos tramos que estaban ahí en la zona de encarnación, ¿verdad? Nos encontramos con la novedad y con la noticia de que, por más que el día anterior ya nos comentaron que querían cambiar, y nosotros ya le habíamos dicho que eso era imposible, por un factor tiempo, organizacional, de seguridad, de seriedad, y por sobre todo responsabilidad, porque no íbamos a llegar con las documentaciones que le habíamos avisado el día miércoles de que eso no se podía hacer. Llegamos allá y nos volvieron a decir que ellos iban a cambiar. Entonces, les explicamos desde lo más profundo de nuestro ser que eso era imposible. Ellos dijeron que sí se iba a cambiar, y en ese momento estuvo con nosotros el señor de Galmolas, nos pidió por lo menos ir a mirar los caminos que ellos querían utilizar, y como nosotros somos personas educadas, y el deporte que practicamos es un deporte de caballeros, nos fuimos a mirar. Los tramos eran cortos, no tenían los kilómetros que se necesitaban, de un promedio de 130 kilómetros de pruebas especiales que íbamos a correr en el rally de encarnación bajaba a 100, y no era recomendable por los mismos pilotos. Entonces, nosotros les volvimos a exponer la situación de que el problema, ¿cuál era el problema? Acá hay un solo problema. La Municipalidad de Nueva Alborada les pide al Círculo de Encarnación de Volantes que se sienten con sus pares de Nueva Alborada, y que dialoguen, y que acuerden, y que presenten el proyecto que la Municipalidad va a aprobar. Eso es hecho en todos lados, ¿verdad? Nosotros recurrimos al centro local, le voy a poner un ejemplo real, de hace exactamente 15 o 20 días. Nosotros recurrimos al centro de Calapehuá, y el centro de Calapehuá es el que gestiona en la Intendencia Local los permisos. Calapehuá